Bodegas y Mercados se ha tomado la medida del horario que se ha corrido de 7 de la mañana a 1 de la tarde buscando la no movilidad del personal en la calle y a su vez de que la población adquiera los recursos en horas tempranas y después los trabajadores puedan moverse en el tiempo oportuno, en una hora, hacia sus viviendas. Gracias.